Hoy le hablo a los eternos buscados, a los que sienten que la felicidad es un objetivo común y muy individual. Les hablo para declarar que la búsqueda de la felicidad ha llegado a su fin. La encontramos en un beso de buenas noches, en una llamada inesperada. Con un simple gracias.